Yo fijé mi postura anoche, hablaría muy mal de mí si la cambiara ahora. Yo anoche dije en este espacio que tenían que rescindirle el contrato a Nahuel Guzmán porque no es la primera. Mariano. Sí, sí, y la verdad que eres coherente con lo que sigues creyendo, ¿no? Y es muy respetable. Yo ayer también manifestaba acá que el de rescindir el contrato me parecía exagerado, pero creo que los 11 partidos, no es al jugador que más han castigado, si no me equivoco, porque Hermosillo, Carlos Hermosillo, me parece que le dieron 13 alguna vez, pero me parece justo, yo al revés de lo del zurdo, cuando pasa dentro del terreno de juego. Bueno, le dio un cabezazo al árbitro. Bueno, a Cermatén seis meses por el cabezazo al árbitro, es correcto, un año si no me equivoco. Es verdad, pero yo al revés del zurdo, ¿no? Cuando pasa dentro del terreno de juego me parece que es parte del juego, pero cuando con premeditación, alevosía y ventaja lo planeas para hacerlo fuera del terreno de juego para perjudicar a los que están dentro del juego, me parece que sí rebasas la línea de la competitividad y de la naturaleza del juego en sí, ¿no? Entonces, me parece que es justa la sanción. Yo entiendo al flaco. O sea, ¿te parece mejor, Mariano, que te quiebren una pierna a propósito, que te apunten con una lucecita en los ojos? No, zurdo, pero a ver, si un aficionado lo hace, no lo comparto, pero lo entiendo. Pero es un arquero profesional, o sea, ¿de verdad un arquero profesional tiene que estarle apuntando a un compañero profesional con un láser? ¿Y qué mensaje le das al animal? ¿Para qué? O sea, ese mensaje de... A mi gusto se equivocó. Se equivocó en lo que hizo. Pero sí me parece peor que dentro de la cancha vayas directo a lesionar a un rival y lo termines lesionando. Ahí yo considero que no debes jugar hasta que se recupere el otro. ¿Qué ha pasado? Si tiene una rotura de seis meses en la rodilla. No existe esa sanción. Eso ha pasado. Así, que vuelva cuando el otro se recupere la rodilla y empiece a jugar. Yo conozco... Eso está bien. Mira, yo conozco al flaco Sibol y sé que está defendiendo a su jugador. Mi postura es que los 11 partidos están bien. Porque, como decía Alvarito, si es un aficionado, te van a sacar. Y está muy mal. Te sacan del estadio si te encuentran o los van a buscar. Tú eres un profesional. Aparte de la misma posición. Para mí eso a mí no me gustó. No tengo nada en contra de Nahuel Guzmán. Ni lo conozco. La verdad, no tengo. No. Lo que hablo acá es la realidad de lo que pasó. Y me parece a mí que los 11 partidos están bien. Para mi punto de vista. Y es ponerle un límite. Porque ya todos conocemos... Tiene antecedentes dentro del terreno de juego de situaciones antideportivas. Ya es ponerle un freno porque ahora ya lo hizo fuera del rectángulo. Y además el mensaje que le estás enviando a los niños. Que tú te dices, hay que sentir tu liga, jugar, no estar apuntando a los jugadores con un láser. Este es un buen momento. Y 11 partidos me parece justo por el personaje. Decaxa, por cierto, los Tigres reciben al equipo del Decaxa. Que solamente tiene una derrota en el torneo. Y que está en posibilidades de calificar. Pero lleva años sin ganar en Monterrey. Para ver más, suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube.